La Junta de Castilla y León decreta el confinamiento de Medina del Campo y el Carpio ante el incremento de casos de coronavirus. Limitación de movilidad y limitación de aforos en estos municipios. Esta orden que ya está firmada entrará en vigor esta noche a las 0.00. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. También hay novedades sobre el caso de un hombre que apareció muerto en su casa en el barrio de Parquesol con un cuchillo clavado en el pecho. Nos vamos hasta los juzgados. Allí está Óscar Villarroel. Óscar, muy buenas tardes. Buenas tardes. La Fiscalía y la familia del fallecido han pedido que el forense del caso emita un nuevo informe porque en la autopsia se demostró que el fallecido había tomado un medicamento muy potente horas antes de morir. Se trata de un medicamento que, entre otros efectos, provoca la sedación y hace sospechar que el fallecido podía haber estado drogado en la noche del suceso. Si eso se confirma, también se podría desmontar la hipótesis principal del caso que actualmente sigue siendo el suicidio. Y hoy reunión importante entre Francisco Igea y Conrado Iscar para hablar de la ordenación del territorio. Enseguida vamos hasta allí en directo, hasta la sede de la Diputación, para conocer los detalles de ese encuentro. En algunas calles ya están instaladas las luces de Navidad, pero aún no está claro cuál será el mapa de iluminación navideña de Valladolid. En el aire están calles como Angustias. Les contaremos el porqué en unos minutos. Y después de mucho tiempo, algunos aficionados podrán disfrutar del deporte en directo. Hola Eduardo. Partidos con público, parece ciencia ficción. ¿Qué tal? Buenas tardes Laura. Pues sí, efectivamente. Y será este fin de semana y será dentro del mundo del baloncesto, porque este fin de semana se disputa la Copa Castilla y León de baloncesto. Ha sido presentada esta misma mañana en el Ayuntamiento de la Ciudad y ahí hemos comprobado que efectivamente las puertas se van a abrir para albergar en torno a las 600-700 personas, más o menos el 40% del aforo del Polideportivo Pisuerga. Gracias Eduardo. Y en lo meteorológico reina la calma. Beatriz, ¿cómo se presenta la tarde? Pues se presenta tranquila dentro de este veranillo de San Miguel que ha llegado hoy puntual a su cita. Una tarde con cielos totalmente despejados y con máximas que van a alcanzar los 24 grados en las horas centrales del día. Las zonas básicas que más nos preocupan en estos momentos son Miranda de Ebro, Este y Oeste, Medina del Campo Urbano, Medina del Campo Rural, municipio del Carpio y Miranda del Castañar, municipio de Sotoserrano. Por ese motivo, ayer por la tarde nos reunimos con sus alcaldes, les comentamos la situación epidemiológica y les trasladamos la necesidad de hacer una orden en la que se hacen medidas de limitación de movilidad y limitación de aforos en estos municipios. Una situación a la que se llega ante el incremento del número de casos, ya lo venían advirtiendo desde hace tiempo. Preocupaba el índice de contagios en el Carpio y también en Medina del Campo. Tatiana Ojeda, muy buenas tardes. ¿Cuáles serán esas medidas que comenzarán a aplicarse esta misma noche? Sí, hola, buenas tardes. Pues las medidas que deberán seguir los municipios confinados son las siguientes. Restricción de entrada y salida a los mismos exceptuando asistencia a centros sanitarios, cuidado de mayores, menores o personas dependientes y, por causas de fuerza mayor, se permitirá la circulación a residentes de los municipios, pero desaconsejan los desplazamientos. Estarán prohibidas las visitas a los centros, bueno, a las residencias de mayores. Las reuniones estarán limitadas a un máximo de 10 personas, exceptuando unidades convivenciales y restricciones también, por supuesto, en la hostelería, donde se mantendrá el uso obligatorio de mascarilla y extremar las medidas de higiene. Como bien has dicho, Laura, estas medidas entrarán en vigor a partir de las 12 de mañana miércoles, de las 12 de la madrugada, perdón. Vuelven los días de confinamiento a Medina del Campo, una noticia que ya preveían que podía llegar. Cuando nosotros anunciamos a través de los propios medios de comunicación y de las redes sociales del ayuntamiento la preocupación y ese aumento de casos. Los vecinos ahora conviven con la incertidumbre de qué pasará. La situación es muy mala, la verdad que la situación es caótica. Coincides con el que estás hablando con un hostelero, con lo cual para nosotros puede ser la puntilla definitiva. Algunos afirman que se veía venir achacando este retroceso a la irresponsabilidad. Pues si con 14 días vale y ya con fines se controlan todo esto un poco los casos. Yo creo que es por no tomar medidas, ¿no? Y otros simplemente piensan en cómo gestionar la situación en sus casas. Yo tengo padres que ya son mayores y claro, no dejarles salir, que nos confinen otra vez, otra vez a pasarlo mal. Desde el ayuntamiento insisten en que se tomarán las medidas necesarias para reducir los contagios, combatir los días existentes y volver a la normalidad lo antes posible. En cuanto al resto de municipios confinados, Pesquera de Duero está mejorando, ha bajado el índice de contagios, pero se siguen detectando nuevos positivos. Hoy mismo uno, por eso mantienen las medidas restrictivas. También en Iscar y Pedrajas de San Esteban. En relación a los municipios a los que les hemos aplicado medidas especiales, quiero señalar Iscar y Pedrajas. La zona básica ha reducido el ritmo de aumento de contagios, pero tanto en Iscar como en Pedrajas de San Esteban siguen declarándose casos a día de hoy. Más cosas. En febrero de este año un hombre apareció muerto apuñalado en su piso del barrio de Parquesol, en Valladolid Capital, aunque la investigación apuntaba a un posible suicidio. Lo cierto es que el caso sigue abierto y con novedades importantes en las últimas semanas. Nos vamos en directo de nuevo hasta los juzgados. Oscar, ¿en qué consisten esas novedades? Pues esas novedades principalmente son que la autopsia ha demostrado que el fallecido tomó un medicamento muy potente. 20 horas antes de que muriera. Un medicamento que solamente se puede conseguir gracias a una receta médica y por estar siguiendo un tratamiento. Dos circunstancias que en el caso de esta persona no se dan, puesto que los informes sanitarios demuestran que hacía muchos años que no visitaba a un médico. Ahora hay que aclarar quién le facilitó esas medicinas y si las tomó voluntariamente o sin saberlo. Se trata de unas pastillas que pueden provocar somnolencia, relajación y también sobre todo sedación. También hace falta saber si tenía la capacidad suficiente como para poder clavarse un cuchillo o no, puesto que podía estar drogado y de esa manera se rompería la hipótesis principal de este caso, que por el momento sigue siendo el suicidio. El Lorazepam es un ansiolítico que puede generar efectos amnésicos, hipnóticos y sedantes a quien lo tome. La autopsia del cadáver del hombre que apareció muerto apuñalado en su casa del barrio de Parquesol, el 11 de febrero, revela que había tomado ese medicamento horas antes de morir. Y eso puede ser clave para la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción 6 de Valladolid. Es prioritario ahora mismo saber qué efectos puede producir esa toma no habitual en el cuerpo de José Luis, qué efectos y luego creo que hay otra segunda cuestión importante, que es saber cómo ha llegado ese medicamento al domicilio o a su cuerpo, porque evidentemente es una medicación que solo y exclusivamente se puede conseguir bajo una prescripción médica. A raíz de la autopsia se ha sabido que José Luis no estaba siguiendo ningún tipo de tratamiento médico que justificara la toma de esas pastillas. Se ha pedido al centro de salud informe y nos lo han remitido y así nos lo dice. No estaba bajo ningún tratamiento. La aparición de un medicamento tan potente en el cadáver ha hecho que tanto la Fiscalía como el abogado de la familia del fallecido pidan más datos de lo que eso puede suponer. Tiene que haber un informe forense ahora de esos efectos que puede producir una persona los restos del medicamento que se han encontrado. La viuda testificó el pasado 10 de septiembre. Sigue defendiendo que su marido se suicidó mientras ella y sus hijos dormían. Reunión importante entre el vicepresidente de la Junta de Castilla y León y el presidente de la Diputación de Valladolid, que tenía lugar en la sede de la institución provincial. Nos vamos hasta allí en directo. Ana Martínez, muy buenas tardes. ¿Se sabe algo del contenido de ese encuentro? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues es otro de los encuentros que el vicepresidente Francisco Igea viene manteniendo desde hace meses con alcaldes y con presidentes de diputaciones de Castilla y León para explicar en qué consiste esa reforma de la ley de la ordenación del territorio. Igea ha insistido en que la pandemia nos está ofreciendo una oportunidad para mejorar los servicios en nuestros municipios y con ese nuevo texto es lo que se pretende, que los servicios sean más eficaces y que se gestionen de una manera mucho más eficiente a través de consorcios o de mancomunidades que presten los servicios habituales de agua o de recogida de basuras, pero que además sumen otros propios de la Junta de Castilla y León, como la educación o la sanidad, el presidente de la institución provincial, Conrado Iscar, ha mostrado su apoyo a este proyecto. Vamos a tener más cerca esos servicios y vamos a tener además más capacidad de decisión sobre el funcionamiento de esos servicios. De eso se trata cuando se trata de hablar de las mancomunidades, del funcionamiento de las mancomunidades, se trata de que los servicios se presten de una manera más ordenada y más eficiente y más sostenible. Nos han dado un borrador que de algún modo ha recogido todas esas peticiones, esas sugerencias, esas reivindicaciones de todo lo que tiene que ver con nuestros alcaldes. Se reconoce esa labor que hacen las diputaciones, esa labor que hacen las mancomunidades y lo que veníamos a decir es que nosotros estamos de acuerdo con esa ordenación. El retablo de estilo plateresco de la Iglesia de Nuestra Señora del Castillo de Torrecilla de la Orden es uno de los elementos por los que este templo está catalogado bien de interés cultural. El paso del tiempo y su escaso mantenimiento han provocado daños importantes tanto en la torre como en su interior. En el municipio reclaman ayudas para intentar mantener vivo este símbolo del municipio. En Torrecilla de la Orden llevan tiempo pidiendo que se restaure la iglesia del pueblo. El paso del tiempo es ya muy evidente en importantes elementos como la torre, el coro o el retablo. Son muy visibles los daños y sobre todo también el tema del coro que bueno pues nos estamos planteando el sacerdote y nosotros como ayuntamiento que la gente no se ponga ahí a la hora de la misa porque en cualquier momento eso se podría desplomar. Se trata de un templo que mezcla el estilo mudéjar y el barroco y nos recuerda el esplendor de la villa en el siglo XV. Está declarado bien de interés cultural y por eso han pedido a la Junta que se haga cargo de su recuperación y en concreto del daño estructural que presenta la torre. En la documentación que nos consta ya en el año 1986 se habían identificado esas grietas y algunos desperfectos, malformaciones en las estructuras. Lo que necesitamos es saber si esas deformaciones, esas presiones que está sufriendo la estructura siguen activas o no siguen activas. Este año próximo lo que queremos hacer en el ejercicio siguiente es analizar esa situación. Piden también a la diócesis de Valladolid, titular de la iglesia, que se encargue de las patologías menores del edificio. Estamos pendientes de acometer dos intervenciones sencillas. Parece como que observan que hay determinados problemas de asentamiento, como que hay movimientos en una de las vigas del coro. Y un tema relacionado en una esquina de la side de la iglesia. Una grieta que hay que hacerla seguimiento y posiblemente tengamos que coserla. Torrecilla de la Orden quiere conservar con ello el interés turístico y cultural de la localidad. Aquí nos encontramos, aquí nos saludamos, aquí rezamos, aquí festejamos. Entonces forma parte de la vida del pueblo. Para mantener vivo su pasado y su presente. Valladolid acoge por segundo año consecutivo Valladolid Plural. Se trata de unas jornadas en las que se pretende destacar y poner en valor la diversidad cultural y religiosa. También busca acabar con estereotipos y prejuicios por motivos religiosos. Varias mesas redondas de una exposición centran la oferta que se ha planteado. Cada persona como miembro de una sociedad tiene mucho que aportar en este sentido. Se quiere ahondar en tres ejes y el consistorio ya ha puesto en marcha varias iniciativas. Un eje de formación, un eje de sensibilización y un eje de participación. Como es el compromiso de designar a un interlocutor municipal con las entidades religiosas o la creación de una mesa de diálogo religioso. Desde nuestro punto de vista es importante resaltar la imprudencia de vincular el concepto de inmigración y de diversidad religiosa. En este caso del Islam, ya que las creencias religiosas de cada persona son independientes del origen de procedencia. Seguro que ya han visto alguna calle de la capital con la instalación de la iluminación navideña ya finalizada. Otras están aún decidiendo si participar o no este año por la situación de inestabilidad que vivimos y porque la crisis está afectando mucho a los comerciantes y por eso no saben si van a realizar ese pequeño esfuerzo o no en algunas ocasiones. 63 calles lucieron el año pasado así en Valladolid durante la Navidad. Este año será un número similar. Nosotros por ahora tenemos las mismas calles que el año pasado. Se va a iluminar Valladolid de la misma manera. La calle Cascajares, la calle Felipe II o Nicolás Almerón, por poneros algún ejemplo, que este año han decidido no iluminar, pero sin embargo ha habido otras como la calle Cervantes, la calle Moradas en La Rondilla y algunas más que se han reincorporado nuevas. Los costes los asumen entre los comerciantes y el ayuntamiento y el precio varía en función del número de calles participantes, del número de arcos y de su tamaño. La media más o menos puede estar entre 45 y 50 euros hasta los 60. La incertidumbre y la inestabilidad han provocado dudas en algunos comerciantes, por ejemplo, en los de la calle Angustias. Este año ha sido un poquito difícil la entrada porque en agosto les he avisado a todos con una nota y no contestaba prácticamente nadie. Vamos ahora puerta por puerta a darle un meneillo a los que están un poquito perezosos. Sí que entendemos la preocupación, sobre todo es la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a estar en el mes de diciembre? El 30 de septiembre se termina el plazo porque aunque parezca que queda, la instalación de las luces ya ha comenzado. Y el Museo de la Ciencia acoge desde hoy una muestra de producción propia que nos propone un viaje por los inicios de los adelantos tecnológicos gracias a los cuales la ciudad ha llegado a lo que es hoy. Catorce días. Dos semanas tardó el primer coche de Valladolid en realizar su primer viaje a Madrid. Fue a principios del siglo pasado y sobre esta y otras muchas curiosidades trata el nuevo espectáculo las primeras veces con el que el planetario de la ciudad busca acercar a la gran público las innovaciones que han sido fundamentales para el desarrollo de Valladolid. Las primeras veces, como indica su título, es la primera vez que hubo luz eléctrica, ¿en qué casa fue? El primer teléfono en Valladolid, el primer teléfono que solo tenía un alcance de 100 metros, ¿quién fue el propietario? El primer tranvía, el primer vehículo. Una iniciativa con hasta 20 avances tecnológicos que nos ayudan a entender la vanguardia vallisoletana desde finales del siglo XIX, a través de una proyección de 45 minutos contada por dos curiosos personajes que nos acercan a la historia de la ciudad desde otra perspectiva. Un trabajo que ha llevado muchas horas de buceo en la historia local. Han sido muchas horas, mucho tiempo de periódicos, libros, documentos, tesis doctorales y demás para documentarlo. Quien lo vea va a conocer nuevas perspectivas de Valladolid. El primer coche, el primer telégrafo, el tranvía, la máquina de vapor, una muestra para todos los públicos que se una a la programación del planetario y que podrá disfrutarse por las tardes de martes a domingo en el Museo de la Ciencia. Tendrá un coste de cuatro euros. Y ayer continuaron las representaciones que el Ayuntamiento de la Capital dedica a Delibes y Cervantes con motivo de la Feria del Libro. La última se ha remitido al Valladolid de la Corte en el que residió Miguel de Cervantes. Aquí en Valladolid obtuvo los privilegios de impresión de la primera parte de su obra magna. Somos expertos en Shakespeare y Cervantes. Semana intensa para el Real Valladolid que mañana se enfrenta a uno de los grandes. Desde enseguida en menos de un minuto nos lo cuenta Eduardo Blanco.